Joel Chandler Harris fue un periodista, folclorista y escritor estadounidense, conocido sobre todo como autor de Historias del Tío, Remus, fábulas morales inspiradas en los cuentos tradicionales de los esclavos afroamericanos de Estados Unidos. ¿Free y Joe y el resto del mundo? Es uno de los cuentos de Historias del Tío, Remus. El protagonista es un negro libre, pero ama a Lucinda que es una esclava, cuyo dueño es un ser despiadado y cruel que los separa a ambos, aunque jamás conseguirá que Free Joe deje de sonreír al pensar en Lucinda. Y vamos a dar comienzo a este precioso cuento. Espero sea de tu agrado. Free Joe y el resto del mundo El nombre de Free Joe me trae recuerdos muy amenos. Resulta imposible decir por qué, puesto que era la criatura más humilde, sencilla y seria que ha pisado nunca la tierra y lamentablemente le faltaban aquellos elementos que se asocian con la amenidad. Es cierto, por otra parte, que en 1850 los adultos ciudadanos del minúsculo pueblecito de Hill Baruch, Georgia, no mostraban inclinación al contemplar con buen humor a Free Joe y que su nombre ni su presencia suscitaban sonrisas. Era un negro solitario que deambulaba de un lado para otro sin propietario arrastrado por los vientos de la circunstancia y víctima de la holgazanería. Los problemas de una generación se convierten en las paradojas de la siguiente, sobre todo si la guerra u otro incidente por el estilo interviene para clarificar la atmósfera y facilitar la comprensión. Y es así que en 1850 Free Joe no solamente representaba un problema de gran magnitud sino que, a los ojos recelosos de Hill Baruch, era la encarnación de ese peligro vago y misterioso que parecía acechar siempre a los aldeanos de la esclavitud, listo para gritar una señal estritente infantasmagórica en las ciénagas impenetrables y avanzar inadvertido bajo las estrellas de medianoche para asesinar, violar y saquear. Un peligro siempre amenazante pero que nunca tomaba forma. Intangible pero real. Imposible pero no improbable. Al otro lado de la serena y sonriente fachada de seguridad, a veces se cernía el tenue perfil de la sombra espantosa de la insurrección. Con este panorama invisible de fondo, era natural que la figura de Free Joe, por simple y humilde que fuera, asumiera unas proporciones indebidas. Fuera donde fuera e hiciera lo que hiciera, no podía eludir el dedo de la observación y el ojo despierto de la sospecha. Sus palabras más banales llamaban la atención y sus acciones más nimias eran registradas. Bajo todas aquellas circunstancias era natural que su peculiar condición se reflejara en sus labios inmodales. Los esclavos siempre estaban soltando risotadas estrindentes pero Free Joe casi nunca se reía. Los esclavos cantaban en el trabajo y bailaban en sus colgorios pero nadie oyó nunca cantar a Free Joe ni lo vio bailar. Había algo dolorosamente lastimero y su suplicante en su actitud y algo conmovedor en su ansia por agradar. Tenía una naturaleza totalmente amigable y parecía encantado de poder divertir a los niños que convertían la plaza pública en su patio de juegos. A veces los divertía siendo que su perrito, Dan, ejecutara toda clase de trucos o bien les contaba historias pintorescas acerca de las bestias del campo y los pájaros. Y a menudo lo convencían para que contara la historia de su propia liberación. La historia era breve pero trágica. En el año del señor de 1840, cuando un tratante de negros de talante juerguista llegó al pobrecito de Hisboros de camino a la región del Mississippi y trajo consigo una caravana de negros flamantes de ambos sexos, halló mucho de su interés. En el día y en la hora que llegó había en el pueblo un buen número de hombres jóvenes que no se habían redimido de los diversos pecados de la carne. A aquellos jóvenes fue a quienes se dirigió el tratante de negros, que se llamaba Mayor Frampton. Dijo ser de Virginia, y para probar aquella afirmación remitió a todos los jóvenes janarelos de Hegelbaur a cierto barril de coñac de melocotón que llevaba en uno de sus carromatos cubiertos. En la mente de aquellos jóvenes había ciertamente muchas menos dudas en relación a la edad y calidad de aquel coñac que las cabían relación al lugar de nacimiento del tratante de negros. El Mayor Frampton pudo o no haber nacido en el Viejo Sur, aquella era una cuestión susceptible de investigaciones, pero no se podía poner en entredicho la madurez de aquel coñac de melocotón. A juzgar por sus palabras, el Mayor Frampton era un hombre de talento asombroso. Había pasado el verano en Virginia Springs. Había estado en Filadelfia, en Washington, en Richmond, en Likesburg, en Charleston, y había acumulado un montón de experiencias que le habían resultado de gran utilidad. Hills Borust estaba oculto en los bosques del centro de Georgia y al mayor impresionó su atmósfera general de inocencia. Veía a aquellos jóvenes que habían mostrado su disposición a probar su coñac de melocotón como mozos campesinos crecidos que necesitaban aprender algunas de las artes y ciencias que él dominaba. De forma que el mayor montó su campamento. Hablandó figurativamente y de forma provisional se convirtió en parte de la inocencia que caracterizaba a Hills Borut y ocupó una parcela de la misma. Sin duda, un hombre más sabio habría cometido el mismo error. El pueblecito presentaba unas ventajas que parecían dispuestas providencialmente para moldarse a las diversas empresas que el mayor rapton tenía en mente. Sí quería venderse algunos de sus negros. Tenía la casa de subasta situada delante del edificio estucado-desjuzgado. Había una pista de cuatrocientos metros a su disposición y llena de actividad si lo quería era disfrutar del placer de las carreras de caballos. Había pinares recogidos a poca distancia si quería regocijarse con el exigente pasatiempo de las peleas de gallos. También contaba con diversas habitaciones desocupadas e íntimas en el segundo piso de la taberna por si quería probar su suerte a los dados o a las cartas. El mayor rapton probó todas estas cosas con suerte diversa antes de disputar su famosa partida de póker con el juez Alfred Wellington. Un elegante caballero con una frondosa barba y unos afables ojos azules que le daban un aire de patriarca benévolo. La historia de la partida en la que tomaron parte el mayor Frampton y el juez Alfred Wellington es más que una tradición en Elisbolut, ya que todavía están vivos tres o cuatro de los hombres que estuvieron sentados a aquella mesa y contemplaron su desarrollo. Se dice que, en varios momentos de la partida, el mayor Frampton destruyó el mazo de cartas con que estaban jugando y mandó a buscar otras. Pero el resultado siempre era el mismo. Los afables ojos azules del juez Wellington, salvo incontadas excepciones, continuaban viendo manos infensible de cartas, un hábito adquirido durante un largo y arduo aprendizaje desde Saratoga hasta Nueva Orleans. El mayor Frampton perdió su dinero, sus caballos, sus carromatos, y a todos un negro salvo a uno, su criado personal. Cuando su mala suerte llegó a aquel punto, el mayor aplazó la partida. El sol brillaba con fuerza y la naturaleza se mostraba radiante. Se dice que también el mayor parecía radiante. Sea como fuera esto posible, se fue hacia el juzgado y rellenó los papeles que daban libertad a su criado personal. Una vez hecho esto, el mayor Frampton se fue paseando hasta un pinal recogido y se voló la cabeza. El negro liberado de aquel modo empezó a ser conocido como Free Joe. Obligado por la ley a elegir un tutor, eligió al juez Wellington. Básicamente, porque su mujer, Lucinda, estaba entre los negros que el juez le había ganado al mayor Frampton. Durante varios años Free Joe pasó una época que se podía llamar jovial. A su mujer, Lucinda, no le faltaba nada, y a él le resultaba relativamente fácil procurarse el sustento. Así pues, teniendo en cuenta las circunstancias, no ha de asombrar a nadie que se volviera un poco holgazán. Los problemas de Free Joe empezaron cuando murió el juez Wellington. Los negros del juez, incluyendo a Lucinda, pasaron a su hermanastro, un hombre llamado Calderwood, que resultó ser un amo, severo y un tipo desabrido en general. Un hombre con una mente y un carácter lleno de excentricidades. Sus vecinos solían llamarlo el viejo Ircoindio. Y el hombre le quedaba también que pronto fue conocido simplemente como Incordio. Incordio Calderwood. Probablemente a él le gustaba la distinción que le daba aquel nombre, o en cualquier caso nunca protestó por él mismo y muy pocas veces desaprovechaba la oportunidad de mostrar que lo merecía. La casa de Calderwood estaba a cuatro o cinco kilómetros del pueblo de Hill Boruts y Free Joe visitaba a su mujer dos veces por semana, los miércoles y los sábados por la noche. Un domingo estaba sentado delante de la cabaña de Lucinda cuando Calderwood pasó por allí. —¿Cómo está usted, amo? —dijo Free Joe quitándose el sombrero. —¿Quién eres tú? —exclamó Calderwood con brusquedad deteniéndose para mirar alegro. —Me llamo Joe, amo. Soy el hombre de Lucinda. —¿A quién perteneces? —Al señor John Evans. Es mi tutor, amo. —¿Tutor? Eso es mucho decir. Enséñame tu pase. Free Joe sacó su salvoconducto y Calderwood lo leyó en voz alta y despacio como si le resultara difícil entender el significado. —A quien pueda interesar por la presente nota certificó que el muchacho Joe Frampton tiene mi permiso para visitar a su mujer Lucinda. La nota estaba fechada en Hillsborough y firmada por John Evans. Calderwood la leyó dos veces, luego miró a Free Joe, acercó, arqueó las cejas y enseñó sus dientes descoloridos. —Pues sí que es bueno lo que pone aquí. Supongo que Evans es el propietario de ese sitio, ¿no? —¿Y cuándo viene a instalarse? Free Joe manoseó su sombrero. Estaba aterrado. —Lucinda me dijo que confiaba que a usted no le importaría que yo viniera por aquí siempre y cuando me portara bien. Calderwood rompió el pase en pedazos y los tiró por el aire. —No quiero negros liberados por aquí —exclamó. —Ahí está el camino. Te llevaré al pueblo. Que no te vea más por aquí. Fíjate en lo que te digo. Free Joe ofrecía un triste espectáculo cuando se fue con su perrillo. —Dan, correteando tras sus talones. —Hay que decir en beneficio de Dan, sin embargo, que se le erizó el pelo, volvió la vista atrás y gruñó. —Puede que el perro tuviera la ventaja de ser insignificante. Pero cuesta imaginar que un perro lo bastante valiente como para erizar el pelo delante de la nariz de Calderwood pudiera ser más insignificante que Free Joe. Pero tanto el negro como su perrito parecieron conferirle una acepción nueva y más sombría al abandono mientras se alejaban por la carretera en dirección a Hillsboros. Después de aquel incidente parece que a Free Joe se le aclararon las ideas acerca de su peculiar situación. Se dio cuenta de que aunque era libre estaba más indefenso que cualquier esclavo. Al no tener propietario, cualquier hombre era su amo. Sabía que era objeto de sospechas y por tanto sus escasos recursos y que lamentablemente eran escasos, ya no estaban destinados a obtener amabilidad ni aprecio sino simplemente tolerancia. Todos sus esfuerzos estaban orientados a mitigar las circunstancias que tendían a ser su condición mucho peor que la de los negros que los rodeaban, negros que tenían amigos porque tenían amo. En lo referente a su propia raza, Free Joe era un exiliado. Aunque los esclavos envidiaran secretamente su libertad, lo cual es dudoso a la vista de su situación miserable, lo despreciaban abiertamente y no perdían la ocasión de afrentarlo. Tal vez aquello fuera el resultado en cierta medida de la actitud que Free Joe mantenía de forma deliberada hacia ellos. Sin duda el instinto le decía que tratar con arrogancia a los esclavos haría que los blancos mostraran con él la tolerancia en que ansiaba, sin la cual incluso su miserable situación se volvía todavía más miserable. Su mayor problema era no poder visitar a su mujer, pero pronto le encontró una solución. Después de que lo obligaran a salir de la propiedad de Calderwood adquirió la costumbre de deambular en aquella dirección tan lejos como la prudencia se lo permitiera. Cerca de la casa de Calderwood, pero no en su propiedad, vivía un anciano llamado Mikaj Stali, con su hermana Becky Stali. Eran dos ancianos muy pobres. El viejo Mikaj tenía un brazo y una mano paralizados, pero aún así conseguía ganarse precariamente el sustento con su torno. Cuando era esclavo, Free y Joe se habían burlado de aquellos representantes de la clase miserable conocida como Escoria Blanca. Pero ahora le resultaban cordiales y le prestaban cierta ayuda. Desde la puerta trasera de su cabaña oía a los negros cantar de noche y a veces se imaginaba que podía distinguir la voz de soprano de lucinda, destacando entre las demás. En un bosque, no muy lejos de la cabaña de los Stali, había un álamo enorme y Free y Joe se sentaba al pie del mismo durante horas. Mirando en dirección a la propiedad de Calderwood, su perrillo, Dan, se acostaba sobre la hojarasca cercana y los dos parecían insuperablemente cómodos. Un sábado por la tarde, Free y Joe se quedó dormido a los pies de un álamo. Cuando se despertó no tenía ni idea de cuánto tiempo había dormido, pero el pequeño Dan le estaba lamiendo la cara. La luna brillaba en el cielo y su mujer lucinda estaba de pie delante de él, riendo. Al ver que Free y Joe se habían dormido, el perro había perdido la paciencia y había hecho una excursión por su cuenta a la casa de Calderwood. Lucinda se mostró partidaria de interpretar aquel incidente en términos de superstición. Estaba sentada delante de la chimenea, dijo ella, cocinándome un trozo de carne, cuando de pronto oigo un golpe en la puerta y algo que rasca. Yo le doy vuelta la carne y hago ver que no he oído nada. Pero ahí empieza otra vez a rascar y rascar. Me levanto y abro la puerta y, bendito sea Dios. Pero si es el pequeño Dan y parece que se le van las costillas más que nunca. Le doy un poco de pan y cuando se va otra vez lo sigo porque, me digo a mí misma, a lo mejor mi negro está por ahí cerca. ¡Ese perrillo tiene sentido como un compadre! Free y Joe se rió y dio una palmada amistosa en la cabeza de Dan. Durante bastante tiempo después de aquello no tuvo dificultades para ver a su mujer. Solamente tenía que sentarse a los pies del áramo y esperar a que el pequeño Dan fuera a buscarla. Pero al cabo de ese tiempo los otros negros descubrieron que Lucinda se estaba encontrando con Free y Joe en el bosque y aquella información no tardó en llegar a oídos de Calderwood. Calderwood era lo que se llama un hombre de acción. No digo nada, sino que un día metió Lucinda en su caleza y se la llevó a Macón a cien kilómetros de distancia. Se la llevó a Macón. Volvía sin ella y nadie en Hisborús ni en toda aquella comarca volvió a hablar de ella. Después de aquello Free y Joe se pasó muchas noches sentado en el bosque y esperando. El pequeño Dan se iba correteando alegremente y tardaba bastante tiempo en volver, pero siempre regresaba sin Lucinda. Aquello pasaba una y otra vez. Los piuíes cantaban sin parar como cazadores fantasmales deambulando por una ribera lejana. La lechuza se estremecía en las profundidades del bosque. Los búhos planeando con sus alas silenciosas chasqueaban los picos como si se rieran de la tremenda broma que eran víctimas Free y Joe y el pequeño Dan. Y los chotacabras se gritaban entre ellos de un lado a otro de la oscuridad. Cada noche parecía más solitaria que la anterior, pero la paciencia de Free y Joe estaba inmunizada contra la soledad. Sin embargo, llegó un momento en que el pequeño Dan ya no quiso ir a por Lucinda. Cuando Free y Joe le hizo una señal en dirección a casa de Calderwood simplemente, se revolvió con incomodidad y gimió. Luego se acostó sobre las hojas y se puso cómodo. Una noche, en lugar de ir al álamo de siempre para esperar a Lucinda, Free y Joe fue a la cabaña de los Stally y, a fin de que su estancia fuera bienvenida, según él mismo dijo, llevó consigo una abrazada de astillas de vino. En aquella comarca la señorita Becky Stally tenía bastante reputación como adivina y las colegialas, además de otra gente mayor, a menudo ponían a prueba sus poderes en aquel sentido. A veces en broma y a veces en serio. Free y Joe colocó su humilde ofrenda de leña en la esquina de la chimenea y fue a sentarse en los escalones, dejando el sombrero en el suelo de fuera de la cabaña. —Señorita Becky —dijo acto seguido— ¿dónde, en el nombre del misericordioso, cree usted que está Lucinda? —¡Caramba, que Dios ayude a este negro! —exclamó la señora Becky en un tono que parecía reproducir en un curioso acuerdo entre imagen y sonido, su aspecto general destartalado. —¡Caramba, que Dios ayude a este negro! ¿Acaso no la está viendo todo este bendito tiempo? —Si está en alguna parte debe estar en casa de Incordio Calderwood, supongo yo. —¡No, señora, allí no está! —dijo. —Hace ya casi un mes que no veo a Lucinda. —Bueno, no quiero molestar —dijo la señorita Becky con cierta brusquedad—, pero en mi época se consideraba un mal presagio cuando los negros tonteaban y salían juntos. —¡Sí, señora! —dijo Free y Joe, asintiendo con jovialidad. —¡Sí, señora, es así! Pero yo y mi parienta hemos crecido juntos y nunca han pasado muchos días sin que nos viéramos como está pasando ahora. —¡A lo mejor se ha ido con otro! —dijo Mikak Steli desde un rincón. —Ya sabes lo que se dice. Amo nuevo, negro nuevo. —¡Sí, señor, eso dicen! Pero mi parienta no hace esas cosas con otros negros. —Ella y yo hemos estado juntos desde que nacimos. —¡Hay negros mucho mejores que yo! —dijo Free y Joe, juzgando su miseria con ojo crítico. —Pero yo conozco a Lucinda mejor que al pequeño Dan o que a mí mismo. Nadie contestó aquello y Free y Joe continuó. —Señorita Becky le agradecería mucho que consultara sus cartas y le preguntara qué saben de Lucinda, porque si está enferma me voy para allí. Pueden agarrarme y darme una paliza, pero yo me voy para allí. La señorita Becky sacó sus cartas, pero primero cogió una taza al fondo de la cual quedaban algunos pozos de café. Estuvo un rato agitándolos lentamente y por fin le dio la vuelta a la taza sobre el hogar y la dejó allí boca abajo. —Primero voy a girar la taza —dijo la señorita Becky—, luego consultaré las cartas. Mientras barajaba las cartas, el fuego de la chimenea ardía débilmente y bajo la luz irregular. Aquella mujer de pelo cano y rasgos finos parecía merecer la extraña reputación que le habían conferido los rumores y los chismes. Estuvo un momento barajando las cartas y mirando fijamente el fuego mortecino. Luego tiró una astilla de vino a las brasas, dividió el mazo de cartas en tres montones y los puso en el regazo. Cogió el primero de los montones, pasó las cartas lentamente con los dedos y los estudió con atención. Al primer montón le añadió el segundo. Resultó obvio que la inspección de las cartas no era satisfactoria. No dijo nada pero frunció mucho el ceño. Y todavía lo frunció más cuando añadió el resto de las cartas hasta que las cincuenta y dos hubieron sido inspeccionadas. Aunque tenía el ceño fruncido, parecía muy interesada. Sin cambiar el orden de las cartas, las volvió a pasar todas. Luego tiró una astilla más grande al fuego. Volvió a barajar, hizo tres montones y lo sometió al mismo examen crítico y atentó. —No me acuerdo de la última vez que las cartas hablaron de esta forma —dijo al cabo de un rato. —¿Por qué sucede esto? No te lo puedo decir, pero sí sé qué dicen las cartas. —¿Qué dicen, señorita Becky? —preguntó el negro en un tono cuya solemnidad resultaba aligerada por la ansiedad. —Están saliendo muy raras. —Estas que estoy mirando —dijo la señorita Becky— representan el pasado. Estas de aquí son el presente y las otras el futuro. —Esto es un fardo —dió unos golpecitos con el pulgar sobre los tréboles— y esto es un viaje, más claro, que la nariz en medio de la cara de un hombre. —Esta es Lucinda. —¿Cuál es ella, señorita Becky? —Es esta, la reina de picas. Free Joe sonrió. La idea pareció gustarle enormemente. —Bueno, bueno, bueno —exclamó—, nunca oí nada igual. La reina de picas, menuda gracia, le va a hacer a Lucinda. Vaya si no. La señorita Becky continuó pasando las cartas hacia adelante y hacia atrás con los dedos. —Esto es un fardo y un viaje, y esta es Lucinda. Y aquí está el viejo incordio Calderwood. Ella le mostró las cartas al negro. Y tocó el rey de tréboles. —¡Que Dios asista a mi alma! —exclamó Free Joe con una risita. —Pero si se parecen. —Sí, señor, es él. ¿Y qué pinta él en todo esto, señorita Becky? La anciana añadió el segundo montón al primero, luego el tercero, sin dejar de pasar las cartas lentamente con los dedos y examinarlas con atención. Para entonces el pedazo de madera del fuego ya estaba envuelto en una capa en llamas, iluminando la cabaña y confiriéndole a la figura de la señorita Becky una extraña serenidad mientras permanecía sentada estudiando las cartas. Frunció ominosamente el seño y murmuró algo para sus adentros. Luego dejó caer las manos en el regazo y volvió a mirar al fuego. Su sombra bailaba y brincaba en la pared y el suelo a espaldas de ella como si, mirando el futuro por encima del hombro, pudiera ver algún extraño espectáculo. Al cabo de un rato cogió la taza que había puesto del revés sobre el hogar. Los pozos del café al ser volcados formaban lo que parecía un mapa verdaderamente intrincado. —Aquí está el viaje —dijo la señorita Becky en el acto—, esto es un camino muy largo, estos son ríos que se cruzan, ese es el fardo que a quien lleva. Se detuvo y suspiró. —No parece ningún hombre así que no te puedo dar ninguno. ¿Serías tan amable de pasarme mi pipa? —A mí no se me dan bien las cartas —dijo Kai mientras le pasaba la pipa—, pero creo que puedo llenar las lagunas que faltan. Becky, porque el otro día mientras estaba terminando el rodillo de amasar la señora Perduo oí un traqueteo en el camino. Eché un vistazo y vi a Incordio Calderwood conduciendo su galesa, y con él iba Lucinda. Se me había ido por completo de la cabeza. Free Joe estaba sentado en el umbral y manoseaba su sombrero, pasándoselo de una mano a otra. —¿Y no los volvió a ver, señor Kaj? —preguntó al cabo de un momento. —Sí, volvieron por ese camino —dijo el señor Stelly con aire de alguien que está acostumbrado a sopesar sus palabras. Debió de ser mientras yo estaba durmiendo, porque no me he alejado de mi taller más que para ir a esa cama. —¡Caramba, señor! —exclamó Free Joe, en un tono compungido, que el señor Stelly pareció contemplar como un tributo a sus extraordinarios poderes de elocuencia. —Si quieres saber lo que creo —continuó el anciano—, te lo voy a decir sin tapujos. Lo que creo es que Incordio Calderwood se ha llevado Lucinda fuera del condado. —Bendita sea tu alma. Cuando Incordio Calderwood se encuentre al demonio en el camino va a haber una refriega terrible. Recuerda lo que te digo. Sin dejar de manosear su sombrero, Free Joe se levantó y se apoyó en la hoja de la puerta. Parecía avergonzado. —Entonces dijo. —Creo que será mejor que me vaya. La próxima vez que vea a Lucinda, le voy a decir que la señorita Becky ha dicho que la reina de Picas ya lo creo que sí. Si eso no le hace gracia es que a ninguna negra le ha hecho nunca gracia nada. Hizo una pausa como si esperara algún comentario, alguna confirmación de su desgracia o al menos alguna adhesión a su sugerencia de que Lucinda le iba a divertir enormemente el saber que había sido representada como la reina de Picas. Pero ni la señorita Becky ni su hermano dijeron nada. Ahora está en la caleza con el señor Incordio y de pronto la ves pavoneándose como la reina de Picas. Caramba, que me aspen si las negras no tienen un buen gaño. Caramba, si no lo tienen. Con un breve buenas noches, señorita Becky y señor Cají, Free Joe salió a la oscuridad seguido del pequeño Dan. Caminó hasta el álamo donde Lucinda había tenido costumbre de encontrarse con él y se sentó. Pasó un rato largo allí sentado. Estuvo allí hasta que Dan se puso nervioso y echó a trotar en dirección a la casa de Calderwood. Amodorrado bajo el álamo, bajo la luz grisácea del amanecer, Free Joe oyó a los apuesos de Incordio Calderwood ladrando un kilómetro de distancia. —¡Vaya! —exclamó, rascándose la cabeza e irriendo para sus adentros. —¡Esos perros le están dando una buena tunda al zorro! Pero era a Dan a quien los apuesos estaban persiguiendo y el perrillo nunca volvió. Free Joe esperó y esperó hasta que se cansó de esperar. Regresó la noche siguiente y siguió esperando, y volvió a hacerlo durante otras muchas noches. Su espera fue en vano, pero él nunca lo creyó así. Por muy descuidado y desastrado que fuera, Free Joe era lo bastante meditabundo como para tener su propia teoría. Estaba convencido de que el pequeño Dan había encontrado a Lucinda y de que alguna noche en que la luna brillara por entre los árboles, el perro lo sacaría de sus sueños mientras dormía a los pies del álamo. Entonces abriría los ojos y vería a Lucinda de pie delante de él, riendo alegremente como en los viejos tiempos. Luego pensó en lo mucho que se reirían los dos con aquello de la reina de picas. Nadie sabe cuántas noches pasó Free Joe esperando a los pies del álamo a que viniera Lucinda y el pequeño Dan. Él no los contó, y tampoco lo hicieron Mika Staley y la señora Becky. Llegó el verano y después el otoño. Una noche fue a la cabaña de los Staley, cortó una brazada de leña para los ancianos, se sentó en los escalones de la puerta y se quedó allí descansando. Siempre se mostraba agradecido y también orgulloso, según parece, cuando la señorita Becky le daba una taza de café, algo que en ocasiones ella era lo bastante considerable para hacer. —Aquella noche en particular se mostró especialmente agradecido. —Sigues yendo allí al bosque para encontrarte con Lucinda, supongo —dijo Mika Staley con una sonrisa triste. La situación no carecía de aspectos humorísticos. —¡Oh, van a venir, señor Kack, ya lo creo que sí —replicó Free Joe. —Le apuesto que van a venir, y cuando vengan se los traeré aquí para que los vean con sus propios ojos usted y a la señorita Becky. —No —dijo el señor Staley con un gesto rápido y enfático de desaprobación—, no lo hagas. No los lleves a ningún sitio. Quédate con ellos tanto tiempo como puedas. Free Joe soltó una risita y desapareció en la noche mientras los dos ancianos se quedaban sentados mirando el fuego. Por fin Mika habló. —Mira a ese negro, míralo. Está más feliz que un chorlito en una acequia. No hay manera de preocupar a esa gente. Daría la otra mano por poder estar tan ancho y sonreír entre los problemas como ese negro. —Los negros son así —dijo la señorita Becky con una sonrisa triste. —Y no hay manera de cambiarlo. Pero te aseguro que he visto un montón de blancos más mezquinos que Free Joe. Sonríe. Y es que es negro. Pero me he fijado en que le tiembla el labio de abajo cuando sale a la conversación el nombre de Lucinda. —Y te aseguro —dijo, torciendo un poco el gesto y hablando con un énfasis casi feroz—, que el demonio ha estado afilando sus garras para incordio Calderwood. Ya lo verás. —Yo, Rebecca —dijo el señor Stanley, cogiéndose el brazo paralítico—, yo espero que no. —Bueno, pues ya te enterarás —dijo la señorita Becky, riendo de buena gana al ver la mirada de alarma de su hermano. A la mañana siguiente, McCall Stanley fue al bosque a buscar un poco de leña. Vio a Free Joe sentado al pie del álamo, y la imagen le gritó. —¡Levanta de ahí! —gritó— y ve a trabajar. Menudos tiempos son estos en que los negros grandes y fuertes pueden pasarse el día roncando en el bosque mientras el resto de gente tiene que ganarse la vida. ¡Levanta de ahí! Como no recibió respuesta, el señor Stanley se acercó a Free Joe y le sacudió el hombro. Pero el negro no reaccionó. Estaba muerto. Se le había caído el sombrero, tenía la cabeza inclinada y una sonrisa en la cara. Era como si hubiera hecho una reverencia y hubiera sonreído al ver a la muerte delante de sí, humilde hasta el final. Tenía la ropa raída, las manos ásperas y callosas, los zapatos literalmente atados entre sí con cortones. Un pasante que lo viera no podía imaginar que aquella criatura tan miserable había sido llamada a testificar ante Dios, el señor de los ejércitos. Fin.